Hoy viernes inició la cuarta semana de las campañas presidenciales. Las dos candidatas y el candidato tuvieron actividades en Campeche, Nuevo León y aquí en la Ciudad de México. En el tercer y último día de su gira en Nuevo León, Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios de la Canaco Servitur de Monterrey. Propuso la generación de polos de desarrollo en el país y llamó al diálogo, aun cuando haya disensos. Podemos no estar de acuerdo en algunas cosas. Yo creo que lo que hay que poner por encima es en lo que estamos, ¿de acuerdo? Y generar este programa o este proyecto de largo plazo para el país. La primera presidenta de México, la primera, la primera. Al mediodía encabezó un mitin en Santa Catarina. Cuando fui jefa de gobierno me decían, no, como eres mujer, no vas a poder bajar la inseguridad en la ciudad. Pues les voy a decir una cosa, salí de la ciudad y bajé los homicidios a la mitad y los delitos de alto impacto en 60%. Y concluyó su visita en Escobero. Nuestra candidata a la presidencia de la República Mexicana, por un México sin miedo, fuerza y corazón por México, Xochitl Galvez. Muchas gracias. Xochitl Galvez se reunió con militantes del PRI, PAN y PRB en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La señora Sheinbaum presume que se resolvió el tema de la inseguridad en la ciudad. El 80% de los chilangos se sienten inseguros. Eso lo vamos a resolver juntos, porque en mi gobierno la máxima prioridad será la seguridad pública. Esa será la prioridad más importante. Ningún policía de esta ciudad va a ganar menos de 20 mil pesos. Todos los policías de la Ciudad de México van a tener becas para sus hijos, para que vayan a escuelas públicas o privadas. Tú lo estás por ti, por mí y por México. Horas antes, en su conferencia de prensa, Xochitl Galvez planteó 10 acciones para el cuidado y acceso al agua. También negó cualquier acercamiento con el partido de ultraderecha Vox de España. Pinto mi raya clarita. No comparto nada con ese partido. No tengo ninguna visión positiva. Pero aquí pasan de que soy trotskista espantosa de izquierda a que soy ultraderecha. Pónganse de acuerdo. ¿Por dónde me quieren atacar? No voy a ir con Vox a ningún lado. Jorge Álvarez Maínez es el único candidato que escucha a los jóvenes. En Campeche, el candidato Jorge Álvarez Maínez tuvo un diálogo con la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Mundo Maya de Ciudad del Carmen. Ahí se refirió a su propuesta en materia de seguridad. Entramos con toda la fuerza del Estado, con la Federación, a Michoacán hasta que dejemos Michoacán sin cobro de derecho de piso para los abogados. Y terminamos en Michoacán y nos movemos al guerrero.